EL REFUGIO DE LOS PÁJAROS 2 Y entonces, acontece el regreso. No sucede en la tierra, sino en la utopía. Es este labrar territorios no nacidos, este ir conquistando el espacio interior, este volver al paraíso perdido y desandar con la Escritura, el pensamiento y la ensoñación, la sucesión de presentes, que la mayoría de las veces nos amordaza. Recuperar el tiempo detenido del niño. Ese es el secreto de la eternidad. Buscarlo afuera es no entender de qué se trata lo eterno. Es confundir inmortalidad con infinito temporal. La eternidad es un instante que crece con raíces venturosas hacia adentro y forja su geografía con múltiples paisajes. Nuestro psiquismo puede hacer la eternidad. Es posible saciar nuestra sed de infinitud cuando vamos de la mano, de la poética, hacia el porvenir de los sueños. Un futuro muy distinto de aquel de que somos simples conjeturas, determinadas por casualidades ajenas a toda voluntad propia. En tanto nos alejemos de la esencia, habremos de morir sin duda en un caos de contingencias, en un alfabeto de nimiedades, donde no son más que extraños en un mundo ajeno, generalmente hostil a nuestro ser individual. Recuperar el tiempo detenido del niño. Ese es el secreto de la eternidad. Buscarlo afuera es no entender de qué se trata lo eterno. Es confundir inmortalidad con infinito temporal. La eternidad es un instante que crece con raíces venturosas hacia adentro y forja su geografía con múltiples paisajes. Nuestro psiquismo puede hacer la eternidad. Es posible saciar nuestra sed de infinitud cuando vamos de la mano, de la poética, hacia el porvenir de los sueños. Un futuro muy distinto de aquel del que somos simples conjeturas, determinadas por casualidades ajenas a toda voluntad propia. En tanto nos alejamos de la esencia, habremos de morir sin duda en un caos de contingencias, en un alfabeto de nimiedades, donde no somos más que extraños, en un mundo ajeno, generalmente hostil a nuestro ser individual. Ese dúo de cuerpo y alma, unidos en celebración continua. De eso se trata aquello que tímidamente esbozamos como felicidad. La gloria es efímera. Como dije en el prólogo de mi libro Poemas Inútiles. Así estaremos siempre, tan semejantes y sin embargo brutalmente solos, hablando nuestros poetas. Solos, para la existencia y la ineficacia de las ceremonias. Solos, para la existencia y la libertad que nos concede nuestra condición de inútiles. Así como nacieron estos poemas. Y no hay cosa humana que nazca de otro modo, excepto el sueño, con la absoluta certeza de que todo es fracaso, si la opción es la gloria. Que así, como un verso muere y nace en otro, hasta ceder al punto, los instantes son partículas de un ondulante declive, y contra la muerte, como espejo, todo puede volverse opaco e inservible. De esta manera, lo inútil que no es, ni exacta, ni irremediablemente lo triste. De este modo queda aclarado este punto. Todo es derrota, si la opción es la gloria. En esta sociedad, que desde antes de la revolución industrial, ya suponía el concepto de objeto y sujeto, de cosa y estado, y aquello que sucedía como instrumento, era caro al sistema del capital. Entonces, el hombre pasó a ser un objeto de utilidad, y su trabajo, la moneda que los patrones rebajaban, para enriquecerse con aquel excedente que fue, y es, la plusvalía. El corazón de la injusticia, el arca mezquina donde queda la sangre, y el sudor de los trabajadores, para llenar las alforjas de los patrones, legalando parte de su esfuerzo, para crear esa esclavitud de la modernidad, la atroz diferencia de clases. Aunque éstas siempre existieron, desde el nacimiento del hombre neolítico. Cuando la humanidad se asentó en tribus, y hubo quien administrara el trabajo de los otros. Jamás desde entonces existía un hombre inútil. Esa maravillosa inutilidad, que sólo encontramos en los niños y en los poetas, sean estos poetas de la luz, del pensamiento, de la arcilla, de la música. Toda forma de creación del espíritu, es la regresión elevada del inicial juego infantil. De eso se trata entonces, la milagrosa libertad de ya no ser instrumento. Bella y deliberadamente inútiles, habremos de transcurrir más allá de lo fútil de nuestra temporalidad, lejos de los amos y los civilizadores de nuestros años. Este humilde paréntesis que somos entre un no ser y otro no ser, habrá de sentar las bases de la infinitud, en el territorio interior, en el paraíso de la intensidad. Esa es la medida con que podremos redimensionar el sentido de lo eterno. El mito interior Surge entonces el mito interior, ardomentilado de sueños que apresamos como mariposas fugaces, recuerdos que no recordamos ya, y ha quedado desde tiempos inmemoriales en el inconsciente. Puesto que el poeta no habla por sí mismo, sino por todos, en tanto su voz es una intuición suprema que lo eleva hacia el canto de las esferas. Y no hay edad como esta del adolecer en que se interiorice con mayor legitimidad estos mitos íntimos y a la vez colectivos. De modo que hablaré de un sitio que no por casualidad nació como refugio, ni por azar como metáfora de la idea de pájaro. En esta historia cuyo clima que aún hoy me envuelve como un incienso sanador, puedo agregar, se trata del sentido del peregrinaje humano. Hombres y mujeres, de naturaleza incluso vulgar, son, por algún misterioso motivo, convocados por la voz que resuena en cada uno como ecos de un recuerdo. Aquel es un cántico que viene de muy lejos. Son las voces rescatadas de aquellas criaturas en el imaginario individual. Así dice el poema Tierra sobre la tierra y sobre la piedra el hacha Navaja blanca de hielo bajo el corazón del alma Ay, cuando la tierra sobre la tierra crezca Ay, cuando amanezca la muerte en tu cabaña Quedarás sereno cuando entre sus dedos se encienda las pálidas y largas llamas Serás vencido, navegante por el miedo cuando quiebre todas tus semillas blancas Y si te mece como pálida madre entre sus brazos fuertes dejarás tu caverna conocida por la gruta apacible que te ofrece por la piel invisible que te ampara Ay, donde la tierra sobre la tierra crezca Queremos ver lavado el cuerpo de la muerte Ay, donde la tierra sobre la tierra crece Allí vuelve a nuestro cuerpo El mar El viento La niebla Así Y de este modo El peregrino es introducido a un antiguo sueño Como dije Íntimo a la vez que colectivo La prueba está en este poema En aquella tierra a la que habrán de dirigirse Donde coexisten criaturas Rara avis Que a la vez son un alter ego de cada uno de aquellos Que son llamados a habitarla Pero deberán previamente de responder las preguntas Que el eco de sus voces expresa Dejarás tu caverna conocida Por la gruta apacible que te ofrece Por la piel invisible que te ampara Se trata de algún modo De la ontológica caverna platónica De la ignorancia En la que los individuos Solo conocían su propia sombra Alterados ante la luz Y su población de nuevas incertezas De esos destellos específicos Deberán ir dándoles Definición y sentido Por otra parte La muerte ¿Qué habrá de producir en los viajeros? ¿Miedo O serenidad? Tan grande habrá de ser La sabiduría De aquellos peregrinos Al cabo de su trayecto Hacia esta costa mítica Que habrán de asumir con estoicismo La condición de la serenidad Ante lo irrevocable Solo entonces podrán comprender El misterio de la gran odisea El cuerpo lavado de la muerte Por otra parte Libera del dolor la común tragedia Es el cuerpo de la redención Que inicia su trayectoria Desde el fin Hacia el principio Ni más ni menos Es el sentido de su metáfora Al espíritu Allí vuelven nuestros cuerpos Dicen las criaturas El mar El viento La niebla Pero ¿Quiénes son los elegidos? ¿Por qué algunos pueden oír la voz Y otros no? No se trata de ser ilustrado Acá el llamado se dirige Hace simples empleados Labradores Y también poetas Se trata de la anchura De nuestro oído De la capacidad de ser abiertos A lo imprevisible Tal como expresa El poema Lejano Así dice el abriego ¿Quién era yo Cuando mis ojos En mi jardín Escalaba las cinturas De las cercas? Nunca más alto Que el árbol Nunca solo En mi cosecha Nunca los oídos anchos Bajo el llanto De la hierba Mi corazón Tiene una vela Navegante Entre mis venas Y mi hondo pecho Y mi sangre Extranjero Le gritaron un día Ay extranjero Que ahogas al hombre En tu blanda espera Porque bajo un vientre oscuro Nace un viento De susurros Y antigua Una piel se quema Porque nunca sentí El llanto Desde una casa A una cerca Porque peregrino Mi corazón Ha rodado Detrás de esta piel Antigua Que se quema Sucede entonces Que es necesario Renunciar a todo Para volver al refugio De los pájaros Ninguna vida Es lo suficientemente plena Cuando la mayor parte De nuestros deseos Ensoñaciones Utopías primigenias Naufraga En el lugar común De esa forma de suceder Que se llama Pasar el tiempo Incluso Matar el tiempo Nos afanamos En empresas Que en el fondo Son tan vanas Como nuestro afán De ponerlas En el sitio De lo correcto Puesto que tenemos Una lejana conciencia De la vida Desde lo que podemos Entender por devenir Se trata De otra cosa Desde distintos puntos Estos corazones Irán despojando De los disfraces De la certidumbre vulgar Que los aplacaba En un principio Por distintos caminos Llegarán hechizados Por aquella Áurea violeta Bajo la cual Como un antiguo sueño De eternidad Siempre amanece Allí Sobre esta costa Donde el mar No termina Están todas Aquellas criaturas De transparencia infinita Mitad humana Mitad pájaro No son más Que aquellas memorias Pasiones E íntimas epopeyas Que cada uno De nosotros Hemos ido abandonando En el trayecto De nuestra vida Allí están Con su repicar De alas Esperando unirse Al hombre Que los ha abandonado Para despertar A la sinfonía universal De aquello Tan Inespecífico Que llamamos Alma El mar Por su parte Doliente De su soledad Busca a su hermano Gemelo Y de su rompiente Como espejo De su deseo Nace otro mar Y ambos Elevan una fuente De lágrimas Y espuma Hacia el éter Entonces Sucede El milagro La fraternidad De la conciencia Universal Que se gesta Luego de vagar Por páramos De soledades Y de esta locura Poética Nace la otra Historia Que habremos De edificar Sobre las ruinas De este presente Inmediato Antes de que La creciente Locura De los emperadores Enamorados De las sombras Hagan de su potestad El arma letal Con que sin duda Habremos de naufragar Tal y como Nos narra San Juan En su apocalipsis Y miré Cuando él Abrió el sexto Sello Y se produjo Un gran terremoto El sol Se puso negro Como tela De cilicio La luna entera Se puso Como sangre Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como una higuera Arroja Sus higos tardíos Cuando sacudida Por un fuerte viento Así Desde la voz Que trasciende Los acontecimientos Adelantándose a ellos Según la intuición De la poiesis Sucede En las expresiones De nuestro futuro En la voz de fuego Que aún se levanta Más allá De los equívocos Clericales De las falacias De los monarcas De la religión El poeta Dice Lo que es dado decir Mito interior Que no es más Que una revelación De una mayor sabiduría Que nos anticipa Desde la metáfora El suceder De los tiempos Que vendrán Pero esto No es consecuencia De adivinaciones Ni de hechicerías Es por el contrario La facultad De lo profundo Ese sitio Donde el poeta Profeta Ve el verdadero Porvenir De la humanidad En consonancia Con su ancestral naturaleza Y así sucedió Una noche De persianas Cerradas Así se abrió El cielo interior Como la rebeldía Poética Contra el barbarie De aquellos días Donde nuestro corazón Se iba acelerando Ante el inevitable Desenlace De aquella mañana Diáfana De 24 de marzo Del 1976 Aquella misma mañana Murió mi abuelo Toqué su mano inerte Buscando el alma Pero el alma Había perecido Con el fin De sus labios Entonces Salí furiosa Imprecando Aquel dios mezquino Que nos ha privado Aún de la mínima ilusión De poseer Esa segunda oportunidad De suceder Una vez más Y de otro modo En nuestra Acotada existencia Caminé por las calles Silenciosas Notaba que cierto Mórbido placer Se alzaba En aquel silencio Estaría que el pueblo De naturaleza Fundamentalmente fascista Escuchando Los comunicados De la junta Como quien Escucha el mundial O tal vez Simplemente Satisfechos De que el orden Volviera a la casa Como el retorno De lo familiar Lo siniestro Del estigma Se volvería Erigir Una vez más Contra el cándido sueño De la utopía 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 De la utopía